AVE MARÍA AVE MARÍA AVE MARÍA AVE MARÍA AVE MARÍA AVE MARÍA SON 12 ROSAS QUE HABLARAN DE TI SON 12 ROSAS QUE VEDITAR A AHORA ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, 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 ¿cuánto es 100 menos 98? ¡Dos! Papi, ¿y cuánto es 0 más 2? ¡Dos! ¡Dos! Papi, la pregunta más dura de la noche. Papi, la pregunta más dura de la noche. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Dos! No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para que recibas más notificaciones sobre un nuevo video.